¡Suscríbete al canal! ¡Está mal! Entonces, ¿qué dije? Bueno, vamos a probar entonces Agarré, lo instalé, me hice una cuenta nueva Arranqué de cero, de uno Así no me deja hacer nada Así que estamos, repite Voy a jugar una partida cooperativa Con uno negro, con unos bots Vas a ver el desastre que voy a hacer Porque juego como la gente Si querés, podés agregarme como amigo Acá, arriba, en algún lado Está por ahí, ¿eh? Ahí tenés el link Naty Stark 22 Sí, porque un pajero ya se hizo el Naty Stark Y me cagó el nick, cara de chota Así que bueno, vas a comenzar a ver qué carajo pasa Acordate, te espero este sábado en el LoL Day Te dejo acá la invitación Acá, si es que tiene la anotación Te queda por acá abajo Si no, la descripción del video Tenés el link al evento en Facebook Para saber cómo venía No debo más vueltas Vamos a jugar A ver, ¿cómo es esto? Cooperativo clásico intermedio Porque no hay super pro Porque no puedo jugar ahora Claro Yo voy a elegir a una negra Que se llama Aye Que Aye, ¿cómo está? Te doy, la boluda toda Yo voy a elegir acá Vamos a elegir los dos Y también a Rasi Este, ¿qué hace? No, me detiene el Lorto ¿Y todo? Perfecto, genial Y deja de ver Ah, le puedo cambiar de acá el coso A ver Acá encontramos el botón de los aspectos Y le vamos a poner acá El aspecto que a mí más me gusta Que es uno que tiene como Un robot loco Este que está acá Aye, la merodeadora ¿Qué merodeás? ¡Melodiame esta! Elegimos al negro Y esperamos a que los demás petarditen Elijan lo que tengan que elegir 3, 2, 1 Adentro como anoche Y acá estamos con esta negra Que mirá que buena que está Tiene tu una ropa re loca Hola, soy una negra que está re buena Porque tengo un traje de robot Soy como un Robotech Pero con arco y flecha Vamos acá, le gano el apunto Vamos a ponerle a este Que es el que más me gusta primero A ver si podemos comprar algo Objetos recomendables A ver qué nos recomienda A ver, nos recomiendo A comprar estas cosas Yo A ver esto, qué mierda me da Dejame ver Ct Me da robo de vida Ah, me da robo de vida Esta me puede servir Listo, me la compré No sé para qué Pero voy a comprar Este también es gratis Así que me la voy a comprar Este, y este vale 35 Y me la voy a comprar Porque es una pota De salud Y no me mandí ley Voy a mil No, mentira, pará ¿Cómo carajo es esto? Acá hay uno ¿Cuántos hay acá? Acá hay dos Acá hay uno Y yo tengo que ir arriba La concha de la madre Me va a recagar Corré, negra Mira esta, tiene como nueve colas Es como colitas O siete, no sé O el culo roto No sé qué tiene Y ahora vamos a esperar A que la señora se digne A ir corriendo hasta el lugar Dale, corre, negra Vamos a trabajar acá Ahora si no tenemos que correr Como uno pelotudo Ahí está Vení, corre, corre Mirá Tiene capa No le podemos ver el ojete Acá venimos No te preocupes que vengo No te preocupes que hay Tomás, negro No, pará Vamos a matar este señor Que está acá Ahí está Vamos a alagitearle los hetex Vamos a tirarle una de estas Son re potentex Y vamos a darse la este Que es un petardito Vení Vení, heal Se me capó Bueno, no importa Esto, bicho de mierda Que te rompe los huevos Ahí está Ya se murió un boludo Decime que lo matamos nosotros Sí, lo matamos nosotros Bueno, menos mal ¿Qué hace, boludo? Vení acá Vení que te voy a re-identizar Dale, bot Estás hasta las bolas Acá me vendría barro A la flecha que desperdicie Ah, mirá quien mató Mirá quien mató un bot Trabajame a la distancia Claro que te hago una mejora distancia Es como formar Educación a distancia Y comenzamos a romper toda la torre Y estamos acá Pegándole a las torres Y decimos a los señores Hola, ¿qué tal? Soy de las torres Cuando la torre te empieza a pegar a bot Tienes que salir cagándote Y disparar a los señores Así, toma Con esta creo que Podríamos darle una parisa A este cocodrilo de mierda Que se me vienen todas a mí ¡Me podés venir a ayudar! ¡La puta que te parió! ¡Curate, curate! ¡Para matarlo, weón! ¡Mirá quien volvió! ¡Mirá quien volvió! ¡Mirá quien volvió a morir! ¡La concha de la madre! Acá viene la parte En la que ustedes me tienen que agregar Como amigo Y ayudarme a jugar O sea, enseñarme mejor dicho Porque Natalia hace lo que puede, ¿viste? Pero es medio complicado el asunto Uno no puede andar ahí ¡Mirá cómo me pega la torre! Mirá ¿Qué pegás? Torre de mierda Estoy matando a uno bicho ¡No te mandé! ¡No te mandé! Se manda sola No ve que no le da la cabeza Vení, vení Me va a pegar el señor ¡Pum! Che, estoy solo Estoy más solo Que San Felipo Me voy a meter el amigo acá Me voy a la mierda ¡Me voy a meter acá los bulles! Es como lo... ¿Cómo se llama? Los perros de concha Toma Mirá, te voy a tirar una delta esta Que salen volando Y después te voy a tirar una de estas Que te pegan poder Estaría buenísimo Estaría buenísimo ¡No morirme! Porque tenía que haber... No compré nada No ve que sos un pelotudo ¡Dejame que me escape! ¡Dejame que me escape! Sí, sí, ya sé No me vengas a decir Que tenía las pociones acá Porque sí, me olvidé Me olvidé que tenía las pociones ahí Voy a ver ¿Qué podemos comprar? Esto, sí, por favor La bota Quiero correr más rápido Señor, ¿podría hacerme el favor? Quiero correr más rápido Sí, comprar Listo, comprar, negro Compraste las botas Listo, ya tengo las botas ¿Y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué más? A ver ¿Qué cara? ¿Qué gesto? ¿Qué carajo es esto? Tomá ¡Comela! Y ahí vamos a ir golpeando De la boca a todos los señores Vamos a tirarle un botellazo A esta Los dientes Está re fideada Porque, claro Estaba en el medio sola Como San Felipo El de el amigo Y vos no sabés Ni quién carajo es San Felipo Yo era un pelotudo No importa Era un jugador de fútbol Que después Creo que fue técnico No sé qué Mierda Se peleaba con todo el mundo No lo quería nadie Por eso El gran dicho De que está más solo Que San Felipo En el día del amigo ¿Entendés? Porque no lo viene Yo le muero de ganas De partirle los dientes A la víbora de mierda esta Me están disparando los cosos Corre, señor Ahí viene uno Me va a ayudar Ahí viene uno Que me va a ayudar Tomá, nivel Lo maté Nos vemos la próxima Me lo cago Qué cara de pija Bicho de mierda Dale que tengo que subir de nivel Que hasta que no sea nivel 3 No puedo jugar con los pibes Me voy a quedar viciando Toda la noche Así que si quieren Me pueden agregar Naty Stark 22 Porque un pajero ya me robó el nick ¿No? Y vos qué te metés Qué te metés acá Y no llegué No llegué Pero no importa Está todo bien igual Vamos a tratar de Solventar los inconvenientes Que se vayan presentando ¿Qué es que pensás? Ay, mirá Me dio la ulti Qué linda La voy a probar ahora Que venga un señor Que la quiero probar La ulti Parece que estaba hablando De una chota ¿Qué lo parió? Vamos a bajar esta torre Porque no me gusta La torre hacen mal Son malas personas Están ahí molestando a la gente Qué molesta la torre Toma, te rompo toda la torre Me rajo a la mierda No pego una ¿Qué me pasa? Yo no sé Que fija me sorprendo De que no pego una Si no pego nunca No pego una hoy No pego una nunca Qué lo parió Es increíble esto Tengo que aprender a jugar Estas cosas Si me da bien Y aprendo a jugar copado Podemos hacer unos directos Re copados Jugando entre los otros Ya que me pueden agregar Como amigo Que esto no es como Steam Que tenés un límite de amigo Que tenés que agregarlo de a uno Me agregan todo junto Que se va la concha a la lora Lo hacemos todos re felices Y se terminó Me pegó los dientes ¿A vos te parece? Mirá Vamos a probar esto Ahí tenés Y lo voy a ¡No, no, 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 no Me cago en vos, bicho de mierda Mira lo que sos ¿Qué haces ahí? No me importa nada Me cago en todo Me vengo como un avión Acá al diome ¿A qué? A golpear a ese bicho de mierda Porque quiero probar a ulti hace dos horas Y se la voy a tirar Aunque sea lo último que haga Mirá Mirá qué lindo que es este bicho Y yo también Mirá Qué lindo como disparo a la flecha Parezco Hawkeye Nadie escapa a mi puntería ¡Nadie escapa a mi puntería! ¿Qué van a escapar, boluda? En un embudo para pegarle Ahí Dispararle a todos juntos Muy bien Muy bien Ahí viene la otra con nueve ojete Que me viene a romper los huevos ¿Qué querés? No me han hecho las pelotas Que tengo cosas que hacer acá ¡Rompe la torre! ¡Pegale! ¡Hace algo útil! ¿Cuántos ojete tenés? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¿Tenés muchos? Está bien igual Mirá La rompí yo a la torre Conchuda ¿Qué te pensás? No, me la cagó No te puedo creer Yo tenía Una amiga que le decíamos siete culos Sí, porque tenía un culo gigante Cuando se sentaba en el colectivo Ocupaba todos los asientos de atrás Y bueno ¿Qué vas a hacer? Son cosas que pasan La gorda siete culos ¿Te vale un beso, gorda siete culos? Mirá a este como le va a recontra caber el chori, eh Mirá a este como le va a recontra caber el chori, eh Me cago en vos Mejor no Vamos a poner la mierda ¡No me peguen más! ¡Que son bichos del orto! Ahí está Ahí está ¡Despacio, despacio! ¡Ahí, eh, eh! Y se murió Me dio dieciséis moneditas Con esas dieciséis moneditas No hago ni mierda Pero tengo dieciséis moneditas Soy feliz Me pego Me cago en todo ¡Para, negro, para! ¡Para que estoy todo dolorido! Le tiro la ulti Ya me cagué todo ¡Wow! ¡Ah, se la puse, eh! Mirá Y ahora le podemos tirar con esta ¡Tirale con todo lo que tengas, hijo! Me morí como un pajero La concha la madre Y yo me mando, eh Me manda darle este Mirá, vamos a hacerla Por boludo Mirá como la come, mirá como la come ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mi bastard! ¡Uy, la concha la madre! Se pudrio todo Se pudiró todo el rancho ¡Ah! ¡Ah, las pifí! ¡Me cago en todo ¡De la mierda! ¡Se murió! ¡Me cago! ¡No puede ser! ¡No me puedes matar! ¡Si! ¡Ah! ¡Ah! Acá agarraron un bicho, lo vamos a correr, lo vamos a perseguir hasta el universo Vení, vení, no te escapes Vení, que yo no te escape Bicho de mierda, se me escapa para el otro lado Vení acá, te digo Te voy a agarrar aunque sea el último que haga Tomá, bicho, cara de chota ¿Qué es esa mierda que se escapó ahí? Se metió un pescado Dale, pescadeá Hace algo Pescadeáme, bicho feo Vamos a dejar una marquita acá para que le venga a usar a alguien que sepa usarlo Bueno, nosotros vamos a la mierda a matar a esta que me está jodiendo A ver si llego a pegarle Mirá, si la flecha esta atraviesa las cosas y vengo de atrás Se la voy a comer a los dos ¡No! ¡La asaltó! ¡Qué cara de pija, boludo! Tomá, boludo, tomá, comela, comela, petarditen Uh, voy bien todo lo boludo de esto ¿De la quién le ganaste vos, bicho de mierda? Tomatela Ay, no pego nada Corré, corre, corre Corré por tu vida Mentira, volvé, volvé Volvé que es tuya No se te va a escapar, no se te va a escapar No se te va a escapar porque la tenemos, ya lo tenemos No llegué la concha, la madre ¿Sabés que a dónde llegué? ¿A dónde llegué? ¡A mi puta muerte llegué, carajo! Esta viene con esa bazooka de mierda Ese bicho feo ¿Qué carajo querés? La puta que te parió Pero dejáme jugar en paz ¡Anda a la mierda, boludo! ¡Boludo! ¡Boludo! Ahí está, ahí este se va a morir también Porque mejor me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy ¡Curate! ¡Tómate las pociones! ¡Tómate todo! El 5 Mirá quién la va a comer acá El hijo de puta ese ¡Se escapa siempre! Bueno, mira más que vino ahí Uno que le pegó de lejos ¿Dónde estoy? ¡Muerto! ¿A dónde estoy? ¡Muerto! Ahí, mirá, ahí Como un jeropa ¿Me ves? Acá, mirá Mirá qué lindo muertito que estoy ¡Hola! Estoy muerto Pará que la remanquí me metí por cualquier lado Me están siguiendo todo lo negro Ahí está Pará Estábamos de a poco a matar todos estos Voy a unos chabones ahí Y les quiero meter en el bolonqui ¿Viste? En el pvp con los bots Sí, a mí me gusta pvparme con los bots Porque es muy probable que les pueda ganar ¿Viste? Si no lo puedo Viro para allá porque tengo la cámara en cualquier lado Acá van todos corriendo al diome Van todos corriendo al medio ¿Lo van a matar a ese? Sí, matenlo de una vez Carajo Ataquen esta torre La gran puta que los parió a todos Ahí vengo, ahí vengo yo de allá arriba Como loco Vengo, una locura Toma Listo, perfecto, perfecto Venimos a romper todo Rompete el cristal de los Jete Rompete, rompe, pepe, rompe Rompetele todo A la mierda Andá, lavate el otro ¿Qué haces? ¿Cómo andá? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hicimos Jete! ¡Qué bueno! Aguante pegar todo junto Mirá que señor También se va a morir Hola señor ¿Qué se va a morir? ¿Cómo le va? Carajo, boludo Ese bicho mata a todo el mundo Mirá, acá hay otra boluda Que se va a morir también Mirá, le pegué a la gota ¡Ay, la pifí! Carajo Es un tema pegarle estas cosas, eh Es un tema pegarle Porque no se le puede pegar Pegarle Mirá, acá tengo una ulti doble O sea, le pude subir un punto Me está pegando la torre Como la concha de la lor No puede ser Va a terminar la partida Y yo voy a estar ahí muerto Así Muertito, boludo En vez de estar acá Pegándole a esa mierda Que brilla ahí Tengo que estar acá así No, está todo mal Todo mal No, se me cruzó Le tiré la ulti Se me cruzó La gran puta Pero pegale con de todo Pegale con de todo Que se va a morir igual Ahí está Se muere, se muere Se muere Se murió Menos mal Menos mal Menos mal Y acá viene esta hija de puta Que tiene 17 mil millones de vida No sé cuánto tiene de vida 10 mil Eh, eh, eh Dejame que estoy tratando de ganar Hija de puta Murió el enemigo Murió el enemigo Y va a tipo morir yo No, ni en pedo No va a morir ningún Yo No, 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 no Pero estoy recontra A mi casa acá Es mal No me importa nada No me importa nada Me cagué muriendo Pero no me importa nada Tomá Mirá cómo corre Le pesan los huevos Apurate, boluda Que van a terminar Y vos no vas a estar ahí Mirá cómo caminás Mirá Mirá cómo caminás Apurate Que no No, madre que me parió Dale que llegamos Llego justo para romper todo el coso No, espérenme Espérenme No llegué Me cago en la puta Madre que me parió Victoria ¡Toma! Victoria para vos querido Que victorizamos La victoria victoriosa Gané Esto para vos Dame a los pibes Y así fue mi primer partida En el nivel legend Contra vos con chabones Me costó un huevo Pero más o menos La fuimos piloteando Y vamos aprendiendo ¿Qué te pensás? Ahora sí Te espero El 18 de abril En el LOL Day Te dejo el enlace Acá en la descripción del video Es un evento Todo el día De todo LOL Van a venir los chabones De radio De toda la hora Te dejo la invitación Mirá que ahí te explico bien todo Y vamos a estar jugando A ver si yo puedo jugar con ustedes Si no hay mucho kilómetro Puedo sentar y jugar con ustedes A hincha de las pelotas Si no Me tendrán que enseñar a jugar por mail O me agregan como amigo Acá a Natistark22 Y directamente ahí Podemos jugar juntos Cuando se le canten los pitos Te mando un beso grande Te quiero un montón Suscríbete a jugar con la tag Así me en Facebook En Twitter Mirá el video anterior Mirá el video siguiente Mirá la chota Y nos vemos en la próxima Con otro juego Con otra cosa linda Con lo que sea Y el sábado en el LOL Day Te mando un beso grande Negro Nos vemos la próxima ¡Todo! ¡Chau! ¡Enter! ¡Enter!